Como ese sol que va latiendo sin descanso grito Como camino del desierto seco y frío siento Con esta forma apasionada y casi loca busco Este momento decisivo y sin barreras Y me atormento por tu ausencia y rigor del vacío Tener el mundo entre las manos y perderlo Es como un tango bien bailado allá en el cielo Y para ti solo es la mueca de otro amor fugaz Un viaje real La vida sin ti No sé por qué Sabiendo que te pierdo no encuentro el consuelo de un lugar sin esperar Y mi mirada va perdida en la pared sin nombre Y es una línea imaginaria tu figura Hay un errático recuerdo que mi madre Mi cuerpo se abre con pasión de rosa roja Y mi mirada va perdida en el cielo Y mi mirada va perdida en el cielo Y me mirada va perdida en el cielo Y mi mirada va perdida en el cielo Mío, mío, con dudas de ternura donde tu presencia fue un libro de papel. Mío, mío, con dudas de ternura donde tu presencia fue un libro de papel. Mío, mío, con dudas de ternura donde tu presencia fue un libro de papel. Mío, mío, con dudas.